hola gente señores como va la cosa todo bien todo sabroso que hueita como va todo el mundo todo va bien a mi el ray mi socio que volaba hacer la gente del barrio que hueita la flor del oriente de Cuba mira que linda Margarita como tu estas mi niña todo bien siempre linda siempre preciosa el periodista independiente cubano que hueita está bien todo esperemos que si que todo esté bien que todo esté sabroso pasándola rico siempre estoy aquí esperando que se unan dos o tres personitas más para empezar a hablar del tema de este delincuente disfrazado de trovador un delincuente ustedes nunca han visto un delincuente disfrazado de trovador ese se llama Silvio Rodríguez entonces vamos a meterle candela a eso vamos a meterle candela a eso señores vamos a decirle lo que hay que decirle vamos a decirle lo que hay que decirle a ese tipo a mi a mi a mi lo que me ama asombra si men yo sé que tú estás allá en Estocolmo Lester el negrón Lester el negrón que hueita es mío gracias está en Miami a la playa ahora mismo eh a la flor de oriente ya regresa para México Cuba México México Cuba Cuba México yo nunca he ido a Cuba ni pienso volver hoy negrón que voy a hacer tiene buena señal ahí dime si no para invitarte si tiene buena señal dime para invitarte para que también comparta conmigo aquí como lo hicimos ayer tú me invitaste a mí hoy yo nunca había visto un delincuente disfrazado de trovador ustedes saben lo que es la nueva trova verá aquel movimiento de ah ok cuando termine jamal me llama me manda escríbeme algo ahí cuando termine jamal para invitarte y metemos candela hoy yo nunca había visto un delincuente llamado así Silvio Rodríguez que a la nueva trova aquella cubana se acuerdan aquellos tiempos los 80 que cogían una guitarrita empezaban a cantar un poco de mierda y una cosa y darle en verdad como tú estabas mi niña hoy ahora resulta que este hombre que es el el yerno de Raúl Castro Raúl Castro el dictador cubano ese el asesino cubano que ha matado más de 250 mil cubanos que es el culpable del hambre y la miseria y de todas las desgracias del pueblo cubano ese señor viene a cantar a Nueva York señor y lo peor es porque yo yo no tengo ningún problema en que hagan dinero señores tener dinero lo más rico que hay en este mundo que por cierto yo no tengo mucho pero cuando me llega mi cheque yo me siento el hombre más rico del mundo si me entiende saludos mi niña hoy pero esa gente no vienen a buscar dinero esa gente vienen a a traer un cáncer comunista a hacer propaganda comunista al país que supuestamente es el peor enemigo de ellos ahí es donde yo pongo el asunto porque tú no te vas para Venezuela a cantar hermano vete para allá para el carajo para Bolivia para Ecuador para Brasil para Colombia que es casi lo mismo ya vete para allá aquí no brother y yo estaba viendo un video hace unos días de un mamahuevo de mamahuevo no es otra palabra el mamahuevo ese que invitan siempre ahí en el canal 41 en Miami que le dicen que se llama Eddie un tal un calvo un blanco calvo dice yo si estoy de acuerdo que venga Silvio Rodríguez para que vea lo que es la democracia en los Estados Unidos y todo eso o sea no se puede decir una cosa más estúpida que esa estar de acuerdo porque venga ese señor a cantar a los Estados Unidos para que vea lo que es la democracia no yo soy el que tengo que ir a Cuba yo que nací en Cuba yo soy el que tengo que ir ahí y decir oye señores yo no estoy de acuerdo con Raúl Castro no me gusta el comunismo me cago en la madre de la piedra de Fidel Castro decirlo así claramente como si nada y que no pase nada eso si sería democracia no que ese baboso baboso de Silvio Rodríguez venga a los Estados Unidos a querer cantar aquí eso no eso no es democracia señores eso es lo más estúpido e irregular que hay en este mundo si me entiendes si yo pudiera ir a Cuba ahora ahora yo porque a mí me negaron entrar a Cuba en el 2010 más nunca le he pedido ni quiero entrar más nunca que se la metan en el culo si yo fuera a Cuba ahora y yo dijera en Cuba no quiero el sistema actual que hay en Cuba no quiero los delincuentes esos narcotraficantes estafadores ladrones hola perdita la preciosa como estás no quiero esa gente en el poder entonces eso sí sería un ejercicio de democracia para que esos delincuentes estafadores dictadores asesinos aprendan lo que es la democracia pero que venga Silvio Rodríguez a los Estados Unidos a cantar en Nueva York en Times Square o donde sea en cualquier parte de los Estados Unidos eso no es democracia señores como es posible que yo que nací en Cuba no pueda ir allí y decir lo que yo pienso eso no es democracia entonces yo tengo que tener ese derecho porque me corresponde porque yo nací allí yo tengo que decirle a Raúl Castro en su cara tú eres un descarado tú eres un asesino tú eres un hijo de puta tú eres un mamahuevo lo que tú eres pero yo no puedo porque ellos esos delincuentes no me dejan en cambio me dejan a este venir para acá a que cante a que venga dinero a buscar su platica sus dólares y lo dejan entrar aquí y aparte dicen que eso es un ejercicio de democracia no jodan clarísimamente no jodan eso es mierda no no eso es otra cosa así se llama eso si entienden esto no para esto no hay que ir a la universidad para esto no hay que ser ingeniero ni licenciado esto es sentido común señores y yo no soy millonario quisiera hacerlo pero nada de eso pero lo único que hay que atreverse a decir lo que uno piensa y lo que uno como uno quiere vivir y ya se acabó pero cómo vamos a aceptar que ese delincuente que firmó un papel diciendo que mataran aquellos tres muchachos que lo único que hicieron fue irse de Cuba que eran negros como yo por cierto ¿eh? lo vamos a dejar entrar aquí no 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 y si hay que dejarlo venir y hay que dejarlo no señores no 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 en cambio yo que no he matado a nadie no he traficado droga que no he robado a nadie que no he hecho nada malo lo único mi pecado es estar en contra de la dictadura en Cuba no me dejan ir no quieren no me quieren al negro no lo quieren allí ¿si me entiendes? yo no me voy a doblar señores yo no sé tú pero yo no me voy a doblar yo no me doblo ante nadie y mucho menos ante la familia Castro ni Raúl Castro ni Fidel Castro ni ninguno de esos delincuentes a mí me van a doblar ¿ok? yo no me arrodillo ante nadie yo no me arrodillo ante Jesucristo el Señor Todopoderoso es el único que yo me arrodillo ¿si me entiendes? es el único de ahí para allá yo no me arrodillo con más nadie señores ya está bueno ya de establecer concesiones con los comunistas latinoamericanos señores ya hoy en día la cosa señores ahora casi un diálogo ya el Papa el otro el otro todo prestándose para diálogo en Venezuela con el delincuente ese asesino de Nicolás Maduro como que hay que perdonárselo todo señores señores son más de 92 muchachos que han matado lo han matado le han metido un balazo delante de todo el mundo señores las pruebas están ahí tú lo estás viendo nadie te lo ha dicho cuando los mismos policías le han metido balazos a los muchachos y son chamaquitos de 15 16 17 18 27 años y la gente no dice nada ni un carajo no le interesa hay que hablar no hay que dialogar con el gobierno gobierno mierda se robaron las elecciones eso es lo que han hecho los delincuentes eso son unos estafadores ladrones delincuentes narcotraficantes ladrones de su puta madre de lo que son si me entiendes esa es la realidad de esa paja mental que tiene la gente en la cabeza y vive en la realidad lo peor que hay en este mundo lo peor lo peor que puede haber en este mundo es ser comunista y dentro de los comunistas es los castro chavistas eso es lo más asqueroso pero asquerosísimo que existe en este mundo y el que defienda eso sea quien sea es mi enemigo sea incluso parte de mi familia es mi enemigo yo no comparto esa mierda ok tengan buen día señores abajo los comunistas abajo los comunistas chavistas abajo los comunistas castristas que se mueran todos nos vemos gracias